Hola a todos, bienvenidos a La Revista. Aquí comienza una hora de temas interesantes, buenos invitados y por supuesto también recomendaciones que les tenemos siempre de lunes a viernes por el Canal 1. Y así como están de variados nuestras páginas, de variados nuestros temas, así están nuestros invitados de hoy. Tendremos de todo un poquito, nos acompañará la actriz María Claudia Torres que nos va a contar cómo hizo para llegar a la actuación luego de pasar por varias profesiones y oficios. También estarán de la Fundación Manos Amorosas en donde ayudan a mujeres en situación de vulnerabilidad tejiendo y cosiendo accesorios, carteras, bolsos, mochilas, chalecos divinos pero con tapas de aluminio de las latas. Material reciclado y ustedes no se lo pueden perder porque además pueden ayudar. Y la cuota musical será la agrupación Classic Stone que tiene un gran homenaje a los Beatles y a Quintos, íconos del rock mundial de todos los tiempos. Excelentes invitados aquí en La Revista, así que esperamos que nos acompañen durante la siguiente hora para que no se pierdan de ninguno. Beatriz, ¿qué te parece si vamos con nuestra primera página? Claro que sí, Aleja, pero vamos a recordarles a nuestros televidentes que esta semana los hemos transportado a una región muy especial de México y es la Riviera Maya y sería imperdonable no mostrarles algo de su gastronomía, pues un poco más allá de los tacos y el guacamole que tanto conocemos. El plato típico de esta zona combina las recetas tradicionales con productos locales provenientes de la misma cultura maya. Hoy, de la mano de nuestra periodista Emma Jiménez, quien estuvo en México, aprenderemos a elaborar aguachiles. México es un país que es famoso por su gastronomía y por eso no podemos irnos de la Riviera Maya sin aprender a preparar un plato típico de esta región. Entonces, ¿qué les parece si vamos a aprender cómo se prepara un aguachile? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Daniel Cruz, yo soy el chef ejecutivo del Hotel Hard Rock Riviera Maya. ¿Qué les parece si esta tarde, aprovechando que el día está espectacular, los invitamos a preparar un platillo tradicional mexicano? Vamos a prepararlo frente al mar, vamos a acercarnos y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Acompáñenos. Para poder hacer nuestro platillo, vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Necesitamos cilantro, pepino, cebolla, nuestra salsa ya preparada previamente del aguachile, que está hecha a base de cilantro, pepino, aguacate, un poco de tomate verde y limón. También vamos a necesitar nuestros camarones previamente cocinados. Para poderlo acompañar necesitamos totopos o galleta salada. Ok, vamos a comenzar nuestra preparación. Vamos a mezclar en un bol, vamos a agregar los camarones. Vamos a agregarle la cebolla. El pepino. Vamos a incorporar el cilantro. Nuestra salsa. Vamos a remover un poco. Vamos a dejar que se sazone por el espacio de 10 a 15 minutos. Posteriormente lo vamos a preparar, lo vamos a presentar ya en una copa. Vamos a cambiar el montaje. Vamos a hacer lo que se vea más atractivo. Y lo vamos a terminar decorando con un poco de cilantro. Un poco de pepino rallado. Y cebolla. Y cebolla. Y cebolla. Y cebolla. Y cebolla. Y hoy hemos invitado a tomar este delicioso cafecito aquí en la Hora del Tinto a la talentosa y bella actriz María Claudia Torres Caleña. leña ella, que nos viene a contar un poco de su vida y a conocer acerca de esta extensa carrera artística. María Claudia, qué bueno tenerte con nosotros. Muchas gracias. Bienvenida a la revista. Beatriz, gracias. Qué delicia esta invitación. Les agradezco mucho. Un beso para todos los televidentes. Qué rico estar aquí con ustedes. Bueno, María Claudia, vamos a empezar hablando de tu vida, pero de cuando estabas chiquitica en el colegio. ¿Con qué soñabas ser? Porque me contaron por ahí que estudiaste varias cosas, una carrera que luego nunca ejerciste. ¿Qué pasó ahí? Bueno, están muy bien informadas, por lo que me doy cuenta. Sí, la verdad es que el sueño de todo niño, uno siempre de niño, dice que quiere ser esto, quiere ser aquello. En el caso mío, yo quería ser bailarina o quería ser médica. Me gusta mucho el tema de la medicina. Muy parecidas, ¿no? Las profesiones. Sí, igual y mi caso. Nada que ver la una con la otra. Pero sí, efectivamente, pues ya llegando a la mayoría de mis papás nunca estuvieron muy de acuerdo con el tema de la danza, pues por el hecho de ser una profesión artística. Entonces, ellos no apoyaron mucho eso. Entonces, nunca lo estudié. Realmente lo estudié. Y para empezar a prepararme, una vez terminé el bachillerato, era muy difícil, porque un bailarín se tiene que empezar a preparar desde muy chiquis. Claro. Lo de medicina, tuvimos un médico amigo, ginecólogo, ginecópsetra, muy allegado, muy amigo, un excelente profesional. Y él me decía en ese momento, estamos hablando de hace 25 años atrás, que ¿por qué no pensaba de pronto en otra opción? Porque a futuro seguramente esa profesión iba a estar como más o menos hasta el día de hoy. Sí, como todos lo sabemos. Él vaticinó el futuro de los médicos en Colombia. Entonces, sí, realmente parecía que hubiera tenido como, ah, su bola de cristal y hubiera adivinado en mi hijo. Opte por otra cosa. Hoy en día hay carreras técnicas un poco más cortas que le van a dar la oportunidad de terminar y empezar a trabajar. Entonces, pues quede en terceros. Y bueno, entonces, si no voy a ser ni médico ni bailarina, ¿qué hago? Pero desde los 14 años sí había trabajado como modelo. Yo trabajé mucho tiempo como modelo, sobre todo como modelo de cabello. Ok. En las casas capilares. Sí, por eso tiene cabellera espectacular. Eso sí comía mi cabello y todavía, todavía me buscan por el tema del cabello para comerciales y esto. Entonces, vi la opción de estudiar diseño de alta costura porque creí que iba como acorde con el tema del modelaje y tampoco me pegó por ahí. Pero no, nunca se hizo ni una rosita. No, no, no. Si haces a coser algo, no. Te digo que no pude con la máquina de coser, pero ni media, ni media puntada. Pero por favor, un médico que no sepa aplicar una inyección, es más o menos lo mismo. Lo mismo, sí. Y un intento frustrado de ser, de ir al reinado nacional de belleza, ¿no? También hubo una propuesta bastante interesante. Pues como yo estaba metida en este medio del modelaje, cuando empecé a trabajar en ventas, que ahora más tarde les contaré, estaba en una empresa donde conocí yo a la señora dueña, doña María, la de Bogue. Sí. Ella me vio en un desfile alguna vez y me dijo, oiga, usted, yo la conozco. ¿Usted en qué reinado es que ha estado? Y le dije yo, ¿cuál reinado? ¿Usted me conoce desde tal empresa en la que yo estaba trabajando? Y ella cayó en cuenta. Dijo, ay, claro, desde allá que nos conocemos. Y fue cuando me hizo la propuesta. ¿Para representar a qué departamento? Santander. ¿Santander? Santander. ¿Y qué pasó ahí? Sí, las cosas se dieron. Yo conocí a algunas personas, pero pues no me conformé mucho como con la propuesta, la verdad. ¿Y la rechazas? Entonces, sí, alcanzamos a avanzar, se hicieron pruebas, etcétera, pero fue una decisión propia. Sobre la marcha les dije, les agradezco mucho, pues tuvo un honor que piensen en uno para ir a un reinado, imagínense a qué mujer no le va a gustar, pero... Además, ¿por qué eres altísima? Sí, no, 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 no. ¿Uno son 76? Además, en esas épocas, pues uno con la carne puesta donde tenía que tenerla y eso es fácil la cosa, pues a ver, ya los años no van pasando en vano, pero en esa época, pues perfecto, estamos hablando de hace 20 años atrás. Pero no, 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 yo les dije, les agradezco en el alma, pero hay cositas que no, no comparto, entonces preferí más bien no comprometerme y no cometer uno la grosería de sobre la marcha ir a dejar a todo el mundo colgado en la brocha, por decirlo de alguna manera. ¿Y luego cómo llegó la actuación en tu vida? Cuando yo empecé a trabajar en esta empresa que les comento, donde me conocí con doña María, yo empecé a trabajar ahí con el ánimo de pagarme lo de la tesis de alta costura, porque gracias a mi madre, que es una belleza como todas las madres, la bendición, mi madre querida que la amo con todo mi corazón. Dijo, mi hija, termine la carrera. Termine la carrera. Ay, Dios mío, ella fue la que me animó. Te digo que primero mi Dios y después mi mamá, sino yo no termino esa profesión, porque yo dije, me pegué la equivocada del siglo. Dijo, bueno, a trabajar, porque pues ya mi mamá me había ayudado, mi papá, y yo tenía que ayudarme para pagar la tesis, porque la tesis era costosa y realmente una profesión costosa, muy costosa, por los materiales y todo lo que uno necesita. A eso sí, lo que les conté, yo para coser a mano, todavía hoy en día mi esposo me dice, los botones, las costuras, los remiendos me quedan divinos. A eso les sirvió la carrera de alta costura. Pero mira que si es por el lado... Por lo menos la platica no se perdió. Si es por el lado artístico. Para venderle la camisa, el esposo. Fíjate que la cosa sí era por el lado artístico, porque la gente que cose a mano de verdad son artistas. Claro. No en vano le llaman artesanos de la costura, son artistas. Es cierto. El cosido a mano es muy difícil y en alta costura exigen mucho eso. A nosotros nos volteaban las prendas al revés y las jalaban y miraban que la costura estuviera recta, que no hubiera hilos, o sea, de verdad. Y había muchas cosas que tocaba hacerlas a mano. Es que hoy en día ya hay que fileteadoras, pues de esas de ahora, ya la tecnología, pero hay cosas que se hacen a mano. Y estuviste en varias producciones con RT y también hace poco estuviste en Quien Mató a Patricia Soler, esa no ha pasado en Colombia, va para Estados Unidos, está afuera. Cuéntanos un poquito de esa trayectoria también para nuestros televidentes que no hayan tenido la oportunidad de verte en pantalla. Pues yo le agradezco, el inicio fue Padres e Hijos. Yo recuerdo que cuando yo empecé a estudiar, cuando tomé mi decisión que les contaba de que ya estaba trabajando, podía, supuestamente iba a pagar la tesis, esto no sucedió. Yo decidí que ya no hacía tesis. Vi que estaba frustrada también a pesar de que me estaba yendo muy bien en la parte de mercadeo y ventas, súper bien. Ya en la empresa que yo trabajaba estaba posesionada manejando eventos a nivel nacional. No era una cosa loca, me iba súper, pero no era. Entonces yo dije, yo creo que puede ser por el lado de la actuación, lo mío es por el lado artístico, por el lado que sea, pero artístico. Entonces dije, lo voy a intentar. Como ya podía yo pagarme, entonces pues no tenía que recurrir. No había regaño de los padres. Exacto, no iba a tener el regaño de pronto y además hacerles perder a ellos también. ¿Otra carrera? Otra, otra opción y nada. Entonces empecé a estudiar y con tan buena suerte a los dos meses fueron allá a la escuela y escogieron gente. Y cuando yo me presenté, que me dijeron, dígame su nombre. Entonces sí, yo soy María Claudia Torres. Entonces, por la voz me sacaron. Eso fue lo primerito que yo hice. Y eso fue con un gran maestro que tenemos en este país, un gran manejador de voz y además que es un gran maestro del manejo de la voz, que es Norman Karin. Con él fue mi primer proyecto, que se llamaba Calibre Latino. ¿Me sirvió de qué? De escuela, porque realmente no se pudo llevar a... El proyecto como tal se grabó, pero nunca prosperó. Pero me sirvió mucho porque yo recibí el libreto y yo como llevaba dos meses empecé por preguntar, vengan, voz en off, ¿qué es eso? ¿Int? ¿Qué es eso? Un puerto de interior, exterior. Así me agarró a mi Norman. Seguí estudiando, bueno, pasó lo de Calibre y más o menos seis meses de escuela llegó lo de padres e hijos. En la escuela nos mandaban a hacer casting. Yo iba a cuanto casting me mandaban. Yo no me ponía a desperdiciar tiempo. Me decían casting y yo iba. Estaban pensando en seis capítulos y me quedé tres años. Entonces, las primeras experiencias fueron padres e hijos y no sé si ustedes recuerdan un programa unitario que se llamaba Siguiendo el Rastro. Claro. En el rastro me llamaban hasta tres veces al mes. Yo llegué a grabarme hasta tres rastros en esa época. Me tenían una confianza absoluta. Y pues por el lado de colombiana también. Entonces, en colombiana tuve la escuela del personaje de continuidad y siguiendo el rastro personajes de todas las clases, pero siempre de mala. De villano. Siempre. Entonces, ahí arranqué. El amante, la asesina. La robaría. La asesina. Hice uno siguiendo el rastro que mi mamá se puso a llorar y me decía ¡Ay, no! ¡Qué personajes tan feos! Porque era una mujer que era prostituta, era lesbiana y era drogadicta. ¡Qué personaje tan caché! Mi hija no haga más de esos personajes. Y me puse una peluca así, entonces el pelo no se veía por ningún lado, un maquillaje terrible. Diferentísimo. A mi mamá le impactó mucho. Y estaba yo apenas. Fue como el primer año, segundo año. Ya de ahí para adelante, entonces arranqué con RTI. Entonces, yo recuerdo que hice como una cosita chiquitica del caballero de Rausán que lo estaban grabando. Luego hice otra cosita muy pequeña en Pasión de Gavilanes. Entonces, ya después de Pasión de Gavilanes, pasea, te voy a enseñar a querer. Ya fueron como 14, 15 capítulos. Y me parece que después vino lo de La Tormenta y en La Tormenta ya eso fue el... Toda la novela. Claro. Y ahí para adelante muchas, porque pues la gran mayoría... Y ahí está Polín. Que fueron TRT y Telemundo. La hija del mariachi, Muñecas de la mafia. Esas sí han sido RCN. Otro tipo de producciones. Ah, pues, Muñecas de la mafia, pero con RT y muchas. Entonces, incluso he tenido esa bendición de que me han visto también afuera, ¿no? Beatriz, ella está en una cajita de sorpresas porque ahora se está entrenando para certificarse como maestra o entrenadora de Zumba. Entonces, próximamente también la podemos tener de profesora de Zumba. Ahí me tendrán. Y a adelgazar bailando. ¡Y qué rico! María Claudia Torres, sus redes sociales para todos nuestros televidentes. Mi Twitter, Maclaudia Torres. Y pues tengo mi face, María Claudia Torres Rebolledo. No tengo ningún tipo de apodo ni nada de esto artístico. María Claudia Torres Rebolledo. Hija de padre y madre, a mucho más. María Claudia. Así me encuentro. Qué bueno haberte tenido con nosotros para conocer un poco más de tu vida. Te esperaremos de nuevas producciones. Ya esas que se vienen aquí calentando para próximamente verte en esos personajes. Ojalá no tan de villana. Ay, Dios quiera. Vamos a ver. Y de pronto de bailarina. A ver si se le cumple el sueño. A ver, sí. O de médico. Esas de médico me encantan. Ah, bueno. Gracias. De doctora también. María Claudia, muchísimas gracias. A ustedes. Y como siempre, Aleja, tenemos espacio para el teatro. Claro que sí, Beatriz. La idea es motivarlos a ustedes a que existan con su familia, sus hijos, sus amigos o su pareja a toda clase de actividades culturales. Y hoy, por ejemplo, les mostraremos un musical infantil, un bosque encantado. Pues una temporada perfecta para la familia en el Teatro Nacional Fanny Mickey. Y por eso, enseguida conocerán al elenco y parte de la magia que encierra esta hora de teatro. Llega una nueva temporada de la compañía artística Colectivo Animal, que en esta oportunidad se está presentando en el Teatro La Castellana en Bogotá, con un show que mezcla música y teatro, con canciones que forman parte de Un Bosque Encantado. Colectivo Animal es una iniciativa que surgió en el 2010. Nosotros tres nos unimos a crear música para niños y para la familia. Y tenemos un disco que se llama Un Bosque Encantado, que es una propuesta de educación afectiva a través de la música. Y tratamos de traducir como los significados de nuestros ancestros, los indígenas y todas las personas que estaban conectadas con la tierra, sobre los animales. Cada animal nos trae una medicina, una manera de enseñarnos a ver la vida y nuestras canciones buscan transmitir esos mensajes. Tenemos temporada en el Teatro Nacional La Castellana, los domingos a las 11 y media de la mañana. Presentamos las nueve canciones de nuestro disco, De Un Bosque Encantado, y una nueva canción, que es una sorpresa. Básicamente es una puesta en escena musical, con elementos teatrales, con máscaras, algo muy alegre. Las familias salen realmente contentas y unidas, que es lo que pretendemos también, que sea un concierto, no solo para los niños, sino para los papás. Este show que usa como base la música pretende involucrar a grandes y chicos con reflexiones ambientales. Bueno, pues nosotros creemos que la música es una herramienta que nos permite unir a las familias. Digamos que uno de los objetivos principales del Bosque Encantado, como le decía a Tatiana, es unir a las familias a través de la música. Entonces, ¿es un producto para niños? Sí, pero definitivamente está pensado para que los papás también lo disfruten, para que el concierto no sea solamente un montón de niños, sino que los papás se involucren con el concierto. Si van, los vamos a poner a brincar, les garantizamos. Entonces, el mensaje al final del concierto sí es un poquito integrar a la familia alrededor de la música y dejar una semillita de conciencia con el medio ambiente, con el mundo en el que vivimos, cómo lo estamos cuidando, si lo estamos cuidando. Enseñar a los niños a ser guardianes de los bosques, eso es una como de nuestras banderas, digamos, es enseñar a los niños a ser guardianes de los bosques, que reconozcan cuándo están cuidando y cuándo de pronto nos estamos cuidando para que nos aprendamos a ayudar entre todos, para que el mundo y el planeta en el que vivimos sea sostenible y nos dure más tiempo. Recuerden que la cita es cada domingo en el Teatro La Castellana hasta el 14 de junio, un evento imperdible, ¿cómo lo describen sus protagonistas? Creo que no se pueden perder el show porque es un concierto hermoso, tiene muchos elementos bonitos, la escenografía es muy bella, hemos trabajado con materiales reciclados casi todo, tenemos un árbol encantado donde quisimos volver el cartón otra vez un árbol, tenemos algunas sorpresas también coloridas, hay una cantidad de elementos muy lindos que enriquecen también visualmente el concierto y es un concierto que a todos les gusta, los niños bailan, los adultos bailan, a veces tratan de esconder un poquito la emoción y no la logran y a veces vemos por allá uno que otro padre de familia brincando y saltando por ahí, creo que les gusta a todos, hemos tenido tres conciertos ya con taquilla casi completa y estamos muy contentos. Y llegó el momento de nuestra página de Amor Animal, para aquellos que están pensando de pronto en tener una mascota en casa y que no saben dónde y cuál elegir, pues hoy aquí en la revista les mostraremos otra opción y es uniéndonos a las jornadas de adopción en Colombia. Con la fundación justamente Adopta y no compres, pues nos dimos cuenta por qué es bueno adoptar y no comprar, así que los invitamos a escuchar estas razones y a que adopten a cualquiera de estos hermosos perritos. La fundación Adopta no compres ha estado a la vanguardia de la adopción en Colombia, su fundadora Laura Rodríguez trabaja con una brigada de siete voluntarios que quieren cambiar el chip de la gente y mejorar la calidad de vida de estos amigos de cuatro patas. Es una fundación dedicada al rescate, rehabilitación y adopción de animales a nivel nacional. Trabajamos en la ciudad de Bogotá, Santa Marta y San Andrés. Estos voluntarios hacen lucir a sus perritos muy bien, los bañan, los perfuman y hasta les ponen pintas bien atractivas para que sean adoptados y no comprados. Nosotros estamos cambiando vidas al adoptar, o sea, estamos cambiando la de nosotros y la de estos perritos que tanto necesitan, digamos, de nuestro apoyo y de nuestro amor. Aparte de cambiar vidas, estamos ayudando a que otras vidas no sean peores. Nosotros cuando estamos comprando, estamos patrocinando la explotación animal. Ustedes no saben la cantidad de problemas y de inconvenientes y de sufrimiento que tienen las hembras al estar siendo explotadas. Todos tienen una historia que contar, una historia que conmueve dramas de la vida real con personajes caninos víctimas de la mano del hombre, del abandono y del irrespeto. Muchos de esos perritos vienen de ser abandonados, maltratados. Por ejemplo, acá hay una de ellas, la que está allí. La lanzaron de un carro en el boditec de la 134, en plena avenida. La arrojaron de un carro y la dejaron botada. Otras que mueven corazones, como la de Apolo, quien terminó en las manos de una de las voluntarias. Apolo más o menos fue rescatado hace dos años. Él fue apuñalado, drogado. Al parecer fue escopo de la mina. Lo encontraron la policía ambiental y lo llevaron al veterinario. Pues había estado en la fundación durante dos años y pues nadie lo había adoptado. Y yo siempre estaba enamorada de él y pues decidí adoptarlo. Yo también tengo otra perrita ya adoptada acá. O de Dharma, que encontró hermanito hace siete meses. La adoptamos en octubre del año pasado. Se siente súper bien, llena la casa de mucha locura, mucho cariño. Yo siempre recomiendo, antes de adoptar o de comprar un animalito, primero debemos ser conscientes y estudiar muy bien la opción. Tenemos tiempo, tenemos los recursos para educarlos, tenemos la paciencia, la dedicación. Cornelio o Martina consiguieron ser adoptados, pero los otros no. Con sus miradas llenas de ternura o lengüetazos de agradecimiento, logran animar a los voluntarios para que en la próxima jornada vuelvan a intentarlo. Seguro que estos tiernos animalitos serán los que logren llenar de amor otros hogares. Bueno, y llegó el momento que a Beatriz y a mí nos encanta, y es en donde abrimos la página, donde ustedes son los protagonistas del programa, gracias a esos hermosos mensajes que nos envían a diario en nuestras redes sociales, como por ejemplo el de Brenda Muñoz da Silva Junior, que dice lo siguiente, Chicas, felicidades por su programa, ustedes son chéveres, habéis hecho un excelente programa, buenas presentadoras, felicidades en sintonía con ustedes. Pues la señora Brenda parece como española, ese abréis, claro. Como española. Ojalá tengamos también muchos televidentes de otros países, además nos encanta siempre que vean nuestro espacio. Y también aquí nos dice María López, me encanta esta revista CMI. Bueno, a María, muchísimas gracias por ese mensajito y por tu fiel sintonía con nuestro programa. Recuerden que ustedes también pueden estar en contacto permanente con nosotras y con todo el equipo de producción de la revista a través de Twitter e Instagram, arroba la revista CMI o en la fanpage de Facebook que nos encuentran como la revista CMI. Y tenemos el gusto de darle la bienvenida a esta hora en la revista a Dina Kegler y a Andrea García. Ellos son de la Fundación Manos Amorosas encargadas de hacer estos accesorios tan divinos con material reciclable y que ayudan y benefician a mujeres vulnerables de una localidad aquí en Bogotá. Así que es un gusto para nosotros tenerlos acá y que nos muestren todas estas bellezas. Muchas gracias, muy amables. Gracias, gracias. Cuéntanos cómo nace la Fundación Manos Amorosas. Pues la fundación nace de la inquietud de apoyar a un grupo de mujeres con una actividad manual, con una artesanía, donde pudiéramos utilizar el material reciclado, que se pudieran hacer productos de moda para poder ofrecer a las mujeres, sobre todo, y en la decoración, en la vida moderna, todo con material recuperado. Y además que ellas se pudieran como autosostener, ¿no? Ustedes empezaron con el tema del diseño de bufandas. En principio, pues, habían las mujeres que las realizaban y las tejían, pero esto como que ya, digamos, que el mercado global hizo que las bufandas ya no fueran un artículo así como tan exclusivo. Y se dedicaron a realizar ahora estos accesorios con material reciclable. Ustedes pueden ver que estos son las tapas de la cerveza. Y con esto hacen bolsos, accesorios, chalecos, y ya vamos a ver algo en pasarela. Cuéntanos un poquito, Andrea, de qué se trata ese material tan lindo. Digamos, esta es nuestra materia prima. Estas son las lácticas de las cervezas. Una de las cosas principales de la fundación también es la recopilación de este material. Entonces, lo que hacemos son diferentes productos, desde billeteras, cartucheras, collares, carteras. Entonces, ahorita estamos innovando también en el tema de la decoración, con cosas para mesas, telares, todo este tipo de cosas. Y también estamos con cosas como chalecos. En la moda. En la moda. Entonces, es realmente un material que da para mucho. Aquí tenemos a una modelo luciendo una hermosa, un hermoso chaleco. Chaleco. Chaleco, sí, un hermoso chaleco con tapas de aluminio. Pero en algunos lados se ve algo rojo. ¿Eso qué es? ¿Un hilo? Tejido. Es el tejido con el que... Sí, el color del hilo es importantísimo porque dependiendo del color del hilo con que se haga el tejido da el efecto al producto, el color del producto. Entonces, manejamos distintos colores, el negro, el gris, el rojo. Ahoritica se están utilizando muchos más colores. Al principio empezamos solo con negro y gris. Ya hemos podido darle más fuerza al color. Entonces, hemos sacado productos de más colorido, como por ejemplo, este collar que es morado, que hace juego con los aretes, compañeros, en laticas. Entonces, nadie se imagina que esto es hecho en laticas. Mostremos aquí el collar de Dina, por favor, para ver esa belleza. Es como un set de aretes. Sí. El juego completo, los aretes y el collar. Sí. Y es como un hilo bastante grueso, ¿no? Sí, es una cinta. Es una cinta, ¿no? Es cinta, sí. Sí, sí, sí. Pero además que luce perfecto. Lo que pasa es que Dina, que es la fundadora también de la... Pues ambas son las fundadoras. Pues Dina, no solo le ha gustado el trabajo social, sino que también todas las manualidades. Y tú eres experta en cerámica, en telares, en bisutería. O sea que, digamos que por ahí viene también un poco el amor por todos estos productos. Sí. Que no solo pues se ven muy lindos, sino que también ayudan a las mujeres. Sí. Sí, he tenido una formación. Me gusta, o sea, la parte artística, la parte del diseño y también complementada pues con Andrea, que ella es diseñadora, artista. Entonces, pues que realmente ella es la que nos ha ayudado mucho en el desarrollo del producto, en los distintos modelos, en todo el manejo de lo que se le puede dar a este producto, ¿no? Aquí tenemos a la modelo con otro tipo, ¿esto qué es? Es como una cinta de... Un accesorio. De latas. Sí, sí. De tapitas de aluminio de latas. Wow, divino. Que da un efecto como si tuviera un chaleco, que tuviera uno puesto, sí. Parecía al principio como si fuera un chaleco, ¿no? Un chaleco. Y en las esquinas o en los bordes tuviera los... ¡Qué creativo! Las tapitas de aluminio. Digamos que el mismo material nos ha llevado a darle diferentes realidades, ¿no? La persona que lo teje da una destreza, ese tipo de cosas nos van dando como una apertura para poder crear, ¿no? Y por ejemplo, esta carterita, Beatriz, a pesar de que está hecha en un material reciclable, como ustedes dicen, y que son las tapitas de aluminio de las latas, se ve increíblemente elegante. Se ve espectacular. No, lo quiero ya para un matrimonio que tengo. Para la noche. Divino, se ve una cartera plateada divina. A mí me pagan en la calle, es impresionante. Si no quieres salir ni hablar, no te la pongas, porque cada vez que pasas por alguna parte con esa cartera, todo el mismo, te pregunta quién la hizo, dónde están, cómo, de qué está hecho. Por favor. Bueno, ustedes, me imagino que también piden la colaboración de las personas recogiendo todas estas tapas de las cervezas, de los productos de gaseosa, y ustedes, digamos que los recogen. ¿Cómo hacen esa recolección? ¿Cómo piden la ayuda de las personas para la fundación? Básicamente, hemos venido trabajando de la mano de los mismos recicladores y de los horreros, pero pues, obviamente, comprar el material es bastante difícil. Entonces, hemos tratado de hacer jornadas de recolección de este material, y este material, pues, es nuestra materia prima. Entonces, si nosotros logramos tener esto de una manera que no la tenemos que comprar, pues, va a ser una ayuda adicional a la fundación. Entonces, nosotros lo recopilamos, si están en cualquier parte del mundo nos pueden llamar, y nosotros los recogemos donde necesiten o los hacemos llegar, para que esta sea la materia prima de muchos sueños de muchas mujeres que tenemos en la fundación. Sí, queremos también crear esa cultura de también guardar, que nos guarden las laticas. Entonces, cualquier tarrito que tengas en tu casa, o si tú tienes un restaurante, si tú tienes un almacén de cosas, de lo que quieras, pon tu tarrito, le pones, si estás ayudando a un grupo de mujeres, si estás ayudando, apoyando a la fundación Manos Amorosas, pones tu tarrito y nos llamas cuando se llene el tarrito. Claro, ¿a dónde? ¿Cómo se puede comunicar? Sí, entonces... ¿Cómo se puede comunicar en las redes sociales de una vez, para que la gente colabore con esta linda causa? Tenemos la página www.manosamorosas.org, y al mismo tiempo se pueden comunicar al 314-444-1790. Entonces, en cualquiera de estos dos sitios... Y en el correo de la fundación, que es info.manosamorosas.org, nos ponen el detalle que quieran y nosotros les estamos respondiendo. Así que, Dina y Andrea, pues, felicitaciones, de verdad que aplaudimos, y apoyamos muchísimo causas como esta y esta fundación Manos Amorosas, que son bastante amorosas porque hacen cosas bellísimas. Qué bueno haberlas tenido aquí en nuestro programa. Muchísimas gracias. Bueno, Beatriz, en este preciso momento vamos a abrir nuestra página de cine porque aquí nos encanta ir a ver las grandes producciones, ¿no? Los nuevos estrenos, por supuesto. Exactamente, y en estos meses hay varios estrenos, entre esos la película La Rectora. Y que está dirigida por Mateo Stiebelberg, una cinta llena de intrigas, pasiones y dolor. Descubramos entonces quién es Bárbara Gauss. Bárbara Gauss llega por azar al camino de Francisco Charri, un prestigioso académico. Pues el personaje es Bárbara Gauss, una mujer muy ambiciosa, extranjera, que llega a Colombia a un país nuevo, con las ideas muy claras, quiere mejorar económicamente, personalmente. ¿Echo años ya en viudez? Por favor, nomás una canita. Es un personaje que se llama Francisco, es un señor que tiene 50 años y obviamente es un hombre muy solitario que se dedicaba todo el tiempo a la academia y por esas cosas de la vida un gran amigo de él le dice, venga, vamos a hacer otras cosas distintas. Usted tiene que salir al mundo y efectivamente sale al mundo y se encuentra semejante princesa de la cual se enamora, que además termina siendo ella la victimaria y él la víctima. Antes de conocerte mi vida era un desastre. Ana María es la hija del rector de la universidad. Él llevaba algún tiempo solo después de viudar y se había dedicado a su hija, que es mi personaje, a su nieto, a su familia, digamos. Y llega a su vida esta mujer, la rectora, a trastocar todo y a convertirse en una onda de mala vibra para Ana María. Digamos que ella viene a ser la antagonista de esta mujer porque es la única a la que no le resulta simpática desde el primer momento que la encuentra. Y entonces digamos que sobre todo hay un desarrollo de personaje muy interesante, como con un arco dramático claro. Entonces eso me atrajo desde el principio. Se acabó. Bueno, esta es una invitación muy especial a todos los televidentes de la revista CMI. Los quiero invitar para que vean la rectora. Y se entretengan el ratito que hemos hecho con mucho cariño este proyecto. Disfrútala en cines a partir del 7 de mayo. Cambiamos de tema aquí en la revista Viatri. Y por lo general la gente siempre sabe que los hombres cuando llegan a cierta edad van perdiendo un poco su cabello, ¿no? Claro que sí, pero no solo a los hombres aleja, sino también las mujeres sufren mucho de calvicie o alopecia, que es la pérdida del pelo. Así es, por eso hoy les mostraremos en Consulta Médica tips muy útiles para aquellas mujeres que están atravesando por esta situación. La alopecia femenina es la pérdida o debilitamiento anormal del cabello en donde se da la miniaturización del folículo piloso, que es cuando se disminuye la raíz del cabello. El 95% de los casos de esta enfermedad afecta principalmente a los hombres, aunque se presenta también en las mujeres en menor grado por factores hereditarios. Normalmente tenemos un 90% de los pelos todo el tiempo en fase de crecimiento y un 10% que es el que se nos va a caer normalmente, diariamente. Cuando uno tiene una caída aproximada de más de 100 pelos al día es porque tiene una alopecia o una calvicie activa en el momento. Y es una calvicie que es diferente a la del hombre porque en la mujer se va volviendo progresivamente el pelo más delgado, tipo como un lanugo o un vello. Entonces va viendo la mujer con el tiempo que la parte delantera, sin hacer entradas como en los hombres, se va quedando como sin vello. Entonces se van viendo líneas o espacios blancos cuando se empiezan a peinar. Las causas de la calvicie femenina son muchas y la más importante es la herencia. Si uno tiene una herencia de que hay calvicie en la familia, generalmente es mayor. Si es por el lado materno, pues posiblemente no pueda sufrir de calvicie. Los tratamientos con queratina para alisar el cabello porque esas queratinas tienen unos químicos como el formol. Así se dan muy pocas cantidades que van debilitando el folículo piloso y va haciendo que este pelo se vuelva más delgado y que tenga menos etapa de crecimiento, que dure menos en el cuero cabelludo. El estrés también se ha asociado. Inclusive con estrés hay un tipo de calvicie que se llama alopecia areata que está asociado a un tipo como de enfermedad inmunológica que no está muy bien estudiada, pero que esta alopecia, que es una alopecia en monedas, tipo de monedas, da más cuando la mujer, por ejemplo, está bajo mucha presión y mucho estrés. También la alimentación ahora tiene un poco de influencia en la alopecia porque ahora como todos los productos alimenticios, las carnes, productos lácteos, etcétera, vienen con tanto proceso, esos procesos pueden causar un desorden hormonal en la mujer que es otra de las causas más frecuentes de la alopecia, el desorden hormonal que se da más o menos a partir de los 30 a 35 años o después del embarazo o en la menopausia, que es otra etapa que es como la más notoria cuando hay alopecia en las mujeres. En la mujer es mucho más efectivo el tratamiento que en el hombre y se ve inclusive el cambio más rápido, entonces hay un tipo de mesoterapia capilar que es con una mini aguja, inyectar unas vitaminas y unos productos específicos para detener la caída y aumentar el crecimiento del cabello en la mujer. El tratamiento realmente se ve los resultados a partir del mes. Al mes las mujeres ya refieren que se deja de caer el cabello y empiezan a notar que van cerrando los espacios blancos que se ven en el cuero cabelludo a partir más o menos de los dos o tres meses. Las personas que sufren de alopecia también les hacemos o nos ayudamos con exámenes para clínicos porque a veces la causa puede ser una anemia, puede ser el desorden hormonal que a veces sale en los exámenes y otras veces no. Hay veces necesita una biopsia también de cuero cabelludo para ver que no sea una enfermedad diferente a la hereditaria que es lo que está causando la cálpicia y que es lo más común. Y llegó el momento de nuestro dato curioso del día, Beatriz, ¿cuál es? Bueno, Aleja, es uno muy importante y es un virus que actualmente se esparce por todo el mundo y dicen que hasta tus amigos te lo pueden pasar, te pueden contagiar. ¿Y no me das ninguna pista? No te doy ninguna pista porque ya mismo tienes que ir a la fanpage de Facebook. Pues me va a tocar ingresar ya mismo a nuestra fanpage de Facebook, la revista CMI, para saber cuál es ese importante virus para poder prevenirlo, ¿no? Exactamente. Y para todos los amantes de Queen y de los Beatles, estas dos bandas inglesas emblemáticas de todos los tiempos, pues les va a encantar este grupo que les tenemos hoy aquí, ellos les hacen un tributo a estas dos agrupaciones, ellos son Clásicas Stones, están con nosotros, bienvenidos, qué bueno tenerlos para que nos canten un poquito de todos estos éxitos que tanto conocemos y tanto nos encantan. Muchas gracias. Bienvenidos. Gracias por la invitación. Bueno, Diana Osorio no pudo venir, que ella está en el piano en los coros. Juan Andrés Rodríguez, acá en la percusión, la batería. Javier Ojeda en la guitarra y voz. Sebastián Rodríguez, en el bajo y voz, Juan Carlos. Sebastián Rodríguez, pero le gusta que le digan Sebastián Cero. Pregúntale por qué, Beatriz. No sé. Ah, porque es un nombre artístico, además, porque a Sebastián lo tuvimos hace ya un poco más de seis, siete meses aquí con trabajo. Sí, pero pregúntale por qué el Cero. Es bastante curioso. Cero es porque yo cogí, yo me llamo Sebastián Rodríguez y cogí las dos sílabas de las primeras sílabas de mi nombre. Sí. S, E de Sebastián y R, O de Rodríguez y las uní. Digamos que es un juego que todos pueden practicar en su casa. Y todos pueden tener su nombre artístico. Pero claro, como la ortografía, uno diría Cero de Cero, no, es con S. No lo van a escribir con C. Usted sería Jao. Hola, sí, Jao. Sí, ya sí. Ya sí, así fue, así fue. Ustedes mañana se presentan en el Teatro Libre de Chapinero, rindiéndole un homenaje, precisamente como decía Beatriz, a estas dos bandas emblemáticas inglesas, Queen y The Beatles. Se presentan mañana, jueves y el viernes también. Sí, los dos días a las ocho de la noche. A las ocho de la noche. ¿Y ya boletería gotada? Ya casi. No sabemos, pero pues ojalá sí, ¿no? Pero hablemos de ese repertorio. Ustedes no son imitadores, pero pues digamos que hacen una interpretación de todos los éxitos de estas dos bandas tan importantes, con mucho respeto y mucha calidad, además. ¿De dónde surgió la idea de hacer este tributo? Pues yo creo que nunca nació como una idea muy concreta, sino simplemente quisimos hacer un show. Al principio hicimos un The Wall de Pink Floyd y como que como banda nos fue muy chévere, entonces quisimos como llevarlo a otro nivel y ya de ahí salió nuestro tributo a Queen, a Beatles y pues ya tenemos tributos completos a esas tres bandas, Queen, Beatles y Pink Floyd y recientemente la ópera rock, Jesus Christ Superstar. Entonces, básicamente eso es. Y esas excelentes interpretaciones los hicieron merecedores de estar, de ser siempre invitados. Por ejemplo, en el 2013 estuvieron invitados al Beatle Week en Liverpool y el año pasado estuvieron en el festival Abbey Road on the River en Louisville en Kentucky y nuevamente los volvieron a invitar este año. Sí, este año. ¿Cuándo viajan? En mayo vamos a estar allá tocando nueve conciertos, vamos a tocar nuestros shows a Beatles, a Queen y a Pink Floyd. Y son uno de los espectáculos centrales del festival de este año. Sí, vamos a cerrar el festival, casi todos los días del festival vamos a estar cerrando alguna tarima. Digamos que ese es un festival que van muchas bandas de todo el mundo y el año pasado pues nosotros fuimos pero ellos como que no nos conocían ni nada entonces era como no había cero expectativa y nos decían no, los colombianos, a ver, los colombianos, porque hay de todas clases. ¿Con qué salen? Y realmente les gustó muchísimo, ellos quedaron muy fascinados con nosotros porque... Claro, seguro pensaron que ni hablaban bien inglés, que no lo cantaban bien inglés. De pronto es eso y no, no lo han dicho, nos llevan como espectáculo cómico. Vamos a demostrarle aquí a nuestros televidentes de la revista que no es un espectáculo cómico, que es muy en serio y que pues este show vale la pena ir y que se lo recomendamos aquí. Entonces, ¿qué tal si empezamos con un pedazo de una canción, unos éxitos de los Beatles? Sí, sí, un exitazo aquí. Sí, sí, un exitazo aquí. ¡Muchas gracias! Sí, sí, un exitazo aquí. ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video